El abrazón era el cambio de odio y claro que no era eso de la vida. Ah, ¿como el yo no quedaba? ¿No quedaba? ¿No quedaba lo que buscaba? ¿No quedaba, no quedaba el jamás? ¿No quedaba el jamás? ¿No se acababa el jamás? Y aquí al amrazador, con los pobres, 3 a 5. Entra la luna de los disparos Con el número 52 Ejece el cerrador ¡Rat West! ¡Rat West! Señoras y señores Padre Arma De la novena entrada Es coro hasta el momento Como decirlo a los padres Tres carreras a cero A tres out de la victoria Que presenta su cerrador Para sacar las últimas tres